Vamos ya mismo a conversar con Claudia Pilo, integrante del colectivo Hipotecados UBA. Hubo nuevas medidas, a ver si estas le sirven de algo a los acuciados, a los apremiados que tomaron créditos UBA y ven como mes a mes se les va, se les va y se les va la cuota, ya casi que les empata el salario en algunos casos. Claudia Pilo, Néstor Sula, buen día. ¿Qué tal, Néstor? Buen día. Bueno, ¿cómo están los tomadores de crédito UBA? Están en problemas, ¿no? Bueno, sí, estamos en problemas hace más de 5 años que nosotros venimos reclamando por una solución de fondo y definitiva para estos créditos que claramente son una usura. Con un 150% de inflación y venimos soportando una inflación hace 5 años, la más alta de los últimos 30 años, realmente se han tornado impagables y hay familias dentro del colectivo que ya destinan más del 50 o 70% de sus ingresos para pagar la cuota. Y lo más grave que tiene este sistema, como está diseñado, es que el capital también se indexa por inflación. Y en ese sentido, bueno, con este proyecto de ley lo que se ha logrado, digamos, no es todo lo que nosotros pedíamos, pero tiene algunos alivios que son, sí, alivios, como por ejemplo el 30%, un tope del 30% de la relación cuota-ingreso para el pago de las cuotas, pero bueno, todo eso que no se pague en este momento va a ir a parar al final del crédito, ¿no es cierto? Eso no es que no lo vamos a pagar. Y se crea un fondo compensatorio para que se pague la cuota por salario en vez de por uva y que ese descalce lo pague el fondo en el caso de que el uva sea menor que el salario. Y en realidad ese fondo lo que hace es pagarle al banco esa diferencia para que al banco le llegue todo en uva. O sea, el banco no va a perder un centavo, los contribuyentes no van a poner nada ni un peso porque se está instalando que el Estado, que los contribuyentes van a pagarnos las casas, se está haciendo un lobby tremendo en contra de las familias que nos quisimos comprar la casa, por decirlo de alguna manera, diciendo que el Estado nos va a pagar la casa. Y eso no es así porque este fondo fiduciario está compuesto por los bancos. No está compuesto ni plata del Estado, ni del Banco Central, ni del Tesoro, ni nada por el estilo. Y en todo caso, esa plata del fondo vuelve a los bancos. Así que el lobby que están haciendo en contra nuestra, la verdad que no se entiende por qué. Ahora, ¿cómo es entonces el beneficio que salió en la semana? ¿Salió por ley? ¿Salió por una ley o es un decreto del gobierno? ¿Cómo es? No, no, lo que es eso, salió con un dictamen de mayoría en el Congreso después de un montón de comisiones que se hicieron. Ah, no está todavía vigente, no está vigente, tiene que ser ley para que esté vigente. Claro, recién tiene media sanción en diputados y los beneficios que tiene en este caso es, bueno, esto que te decía, el 30% del tope de la cuota que se pague por salario, el descalce lo pagaría este fondo que está compuesto por los bancos, el resto que no se pague ahora se pagará al final del crédito porque se siguen acumulando al final del crédito, la posibilidad de suspender las ejecuciones por un año, y eso es algo que nosotros veníamos pidiendo porque ya hay familias que... ¿Qué nivel de ejecución hay? En este momento no hay ninguna, pero hay familias que, por lo menos, hace seis o siete meses que no pagan, y en los mutuos está afirmado que el banco tiene la potestad a la tercera cuota de que no pagas de ejecutar, porque así están firmados los mutuos. Y también lo que propone este proyecto de ley es que durante la vida del crédito, si dos veces el hipotecado se queda sin trabajo, el fondo se hará cargo durante tres meses de la cuota, durante la vida del crédito, ¿no es cierto? Ahora, el que toma un crédito, UBA, ¿puede vender? ¿Puede vender con el crédito? ¿Puede vender con deuda? ¿O tiene que cobrar del comprador y cancelar? Ahora está contemplado en este proyecto de ley que eso se puede hacer. Ah, claro. Porque hay gente que yo escucho que quiere vender, que se quiere sacar esto de encima y no me importa, le dice. Me compro un ambiente, pero me quiero salir de acá. Conocemos muchos casos hipotecados que tienen hace más de un año o más de un año y medio la casa en venta y no lo pueden vender porque no se vende nada. Y aparte, las propiedades bajaron también, ¿entendés? El problema principal que tiene este proyecto de ley y que es algo que nosotros vamos a seguir reclamando en el Senado porque esto tiene media sanción de diputados es el sobreendeudamiento que tenemos las familias porque si bien la cuota se va a seguir pagando por salario, digamos, es un nuevo índice que va por RIPTE, pero para que se entienda sería por salario, el capital se sigue ajustando por UBA, o sea, se sigue ajustando por inflación. Y nosotros ya tenemos un capital acumulado que es descomunal, que es totalmente desmedido. ¿Me comprendés? Entonces nosotros lo que siempre decíamos y siempre hemos trabajado con los diputados que nos han acompañado en este reclamo es que se retrotraiga el capital en agosto del 2019, que es el primer reconocimiento del fracaso de esta política pública de vivienda durante el gobierno de Mauricio Macri que congela las cuotas. Y en ese sentido también la justicia con fallos que hay en distintas provincias, por ejemplo en Mendoza, también hace hincapié en esto, que para volver a la equidad contractual habría que retrotraer las deudas a agosto del 2019, porque acá lo que ha pasado es que los créditos subieron por inflación y los salarios quedaron un 25-30% rechadados en relación a cómo se ha ido generando la deuda. ¿Me comprendés? Claro. Entonces nosotros hemos tenido el acompañamiento... No es un sistema que funcione con inflación, claramente. está diseñado para países sin inflación. Es un sistema que con inflación fracasa. Exactamente. Con una inflación brutal como tenemos en este momento, es insostenible. Entonces, si bien este proyecto no es la solución de fondo que nosotros estábamos buscando, morigera la cuota. O sea, el banco se garantiza que vos puedas pagar la cuota y lo que no pagas ahora lo vas a pagar al final del crédito. Y si hay una diferencia entre salario y uva, ese fondo que está compuesto por los mismos bancos van a hacer que al banco le llegue su cuota en uva. Vale, poniéndome, por ejemplo, del lado de alguien que hace negocios inmobiliarios. A mí me conviene comprarle a un hipotecado uva, en su departamento con deuda y pagarla yo. ¿Cómo se puede generar a partir de un negocio, digamos, primero para sacar de la asfixia al hipotecado uva y que el que anda buscando negocios lo puede hacer? ¿Este camino se puede hacer o no? Y sí, lo van a hacer. Siempre hay buitres revoloteando por todos lados. Vos imaginate si vos tenés una deuda brutal y una cuota brutal que no podés seguir pagando. Es una deuda que te querés sacar de encima. Y tu casa, no sé, vale 100. Y te van a decir, mirá, si querés sacártela de encima rápido, yo te doy 60 y te sacás el problema de encima. La realidad es César cuando una política pública... Se van a aprovechar del abogado, del asfixiado. Por supuesto, porque si una política pública de vivienda, como pasó en este caso, vos la dejás en manos del sistema financiero y del mercado, puede llegar a pasar cualquier cosa, porque esa es la realidad. Estos créditos se dieron en ese marco. Pero, acordate, cuando fue el gobierno de Mauricio Macri, con toda la publicidad que hubo en el medio, diciendo desde el Banco Central, o sea, es una política pública de vivienda. Por eso nosotros le pedimos al Estado que intervenga. Y porque además, no te olvides, que la indexación en los créditos hipotecarios estaba prohibida. Y Macri lo que hace es sacar desde el Congreso una ley para que eso se pueda volver a hacer. Entonces, si desde el Congreso salió el problema, desde el Congreso también tiene que salir la solución. Claro, 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 claro. Ahora, si esta ley sale, ¿en cuánto se va a aliviar la cuota del crédito UBA? ¿Hay un porcentaje en estimado, un promedio en el que se puede estimar que se va a aliviar la cuota del crédito UBA? Mira, la verdad que es muy poco, porque vos pensás que en la medida que el salario se vaya acomodando en relación a la inflación, la verdad que la diferencia va a ser muy poca, me comprendés, porque también el RIPTE, no sé cómo se va a implementar ese índice, pero vos acordate que el RIPTE es todo de los trabajadores formales, entonces también tiene que ver cómo se den las paritarias. Entonces el RIPTE no siempre impacta de la misma manera en relación al UBA, ¿me comprendés? Entonces, lo único que tiene esto es que, bueno, al ser el 30% de tu relación cuota-ingreso, vas a poder pagar la cuota y la diferencia, entonces en ese caso la pagaría el fondo, y si vos pagabas una cuota de un 50% de tu relación cuota-ingreso, ese 20% restante va a ir a parar al final del crédito. Con lo cual, imagínate que en créditos de 30 años, como tenemos la mayoría, esto va a ser una deuda eterna con el banco, o sea, vamos a ser inquilinos de los bancos... El tema es cómo pagarlo después que uno deja de ser activo, con la jubilación. Exactamente, exactamente. En esos casos, ¿qué va a ser también? La relación, el 30% de tu jubilación. Y el resto seguirá yendo al final. Y el resto seguirá yendo al final del crédito. El final va a ser en el jardín de Paz de Pilar, porque digamos, ¿dónde va a ser el final? En el mejor de los casos, ¿no? Va a ser en Chacarita, en una... Claro, en el crematorio. En el crematorio, pero en realidad nosotros hemos tenido el acompañamiento de los partidos de izquierda, de Julio Cobos, que fue también el que más perseverancia tuvo para que esto se trate, porque, ya te digo, la lucha nuestra viene desde julio del 2018, donde hemos, te puedo asegurar, tocado todas las puertas, todas las puertas. Y en su momento, el oficialismo, de ahora, cuando era oposición, acompañó nuestro reclamo, pero como solución, llena tarde. ¿Me comprendés por qué? Nosotros también planteábamos esto hace cinco años. Nosotros empezamos acompañando un proyecto de ley de Mónica Macha, que decía justamente esto, entre uva y salario, que se pague el menor. ¿Me entendés? Ahora, ¿no pueden los bancos reconvertir esto y convertirlo en un crédito tradicional? Decir, bueno, derogamos el uva, pactemos un crédito tradicional, lo que es que usa el francés, creo que era el sistema francés, era el anterior. Nosotros tenemos sistema francés también. O sea, es uva con sistema francés, pero aparte de uva, nosotros tenemos una tasa anual también. ¿Cómo pensar una desindexación, digamos? ¿Cómo pensar no acompañar la inflación, media inflación, un cuarto de inflación, tres cuartos de inflación? ¿Cómo hacer un cóctel entre inflación y paritarias? Bueno, hay que tener también en cuenta el monotributista, el responsable inscripto, el cuenta propista, digamos. Porque no solo el asalariado, me imagino, tiene uva. Bueno, también hay gente sin relación de dependencia que tiene uva y que está en peor situación que el asalariado, que más o menos el aumento salarial acompaña la inflación. No lo alcanza, pero la acompaña. En cambio, el cuenta propista se desfasó totalmente. Totalmente. Vos pensás que en el último tramo del gobierno de Macri ya muchos trabajadores independientes y monotributistas, como vos decís, le habían caído sus ingresos de una forma dramática. Después vino la pandemia, con lo cual también los perjudicó un montón. Entonces, esos quedan bastante desprotegidos. Y con respecto a lo que vos decís de hacer una desindexación, es lo que proponíamos nosotros. Al retrotraerlo, agosto del 2019, vos volvés al equilibrio más o menos contractual. Pero obviamente para eso tiene que haber una decisión política que se ponga del lado de la gente y no del lado de los bancos. Porque los bancos salen a patalear desde el día uno que nosotros estamos reclamando. ¿En pandemia pagaron las cuotas? No. ¿En pandemia se pararon las cuotas? No. Siguió. En pandemia tenías la opción de no pagar y diferir las cuotas al final del crédito. Lo mismo de ahora, digamos. Hay que pagar. En algún momento hay que pagarlo. Y todas las medidas que se tomaron como de congelamiento, diferimiento, no te creas que no los vas a pagar. Fueron todos a parar al final del crédito, con lo cual se fue extendiendo la vida del crédito. Entonces, el otro día justamente estaba leyendo un comunicado de ADEBA de los bancos y de ADA que decía que si se hace alguna modificación que se haga para nosotros, esto va a comprometer el crédito hipotecario a futuro. Decime qué persona hoy puede tomar un crédito con una inflación de un 150%. No, y de hecho nadie lo toma. De hecho, nadie lo toma. Entran todo el día mails de los bancos ofreciendo créditos que nadie los toma. Están desesperados los bancos. Pero tampoco... A mí me mandan bancos que ni me conocen 20 mails ofreciéndome que tengo créditos disponibles, qué sé yo, ni pregunto por la tasa porque la tasa debe ser del 100%. Me prestan 100 pesos, devuelvo 200. ¿Para qué lo quiero? Por eso mismo, a ver, el banco va a querer siempre enchufarte algo porque eso nos pasó a nosotros que cuando sacamos los créditos que tenemos atados a la cuenta sueldo, con lo cual el banco apenas vos cobrás se cobra la cuota, no le importa si es el 50, el 70 o el 100% de tus ingresos. Algunos bancos lo ataron a la tarjeta de crédito, con lo cual eso es gravísimo. Y te enchufaban paquetes de tarjeta de crédito, seguro, integral, familiar. O sea, al banco le encanta tenerte de cliente de por vida porque es lo que ellos quieren. Llaman todos los días. Sí, 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 claro. Sí, sí. Pero por eso te decía que para que haya una desindexación, como nosotros estamos proponiendo, tiene que haber una decisión política. Por eso nosotros decimos que a este proyecto de ley le faltó audacia para hacer una reforma integral. ¿Entendés? Exactamente. Bien. Bueno, Claudia Pilo, integrante del colectivo Hipotecados UBA, muchísimas gracias. No, gracias a vos por el espacio. Que tengas buen día. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.